El de los micrófonos 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 de a mí y este micrófono ya me está dando coraje porque está más alto que yo estaba cantando grande me sentía como como un pedro infante a los machos no quiero mi como para rasca madero y esto es por cantarlo de macho era usted que era un macho cantando un macho una mierda que era macho bueno pues ahí está héctor y el público vamos a escucharlo con otro tema pero que le dice a ustedes y acuérdense de esto acuérdense de esta historia que de verdad esta historia verdadera verdadera yo me voy a cantarle la verdad lo que me sucedió a mí yo soy el tipo la calle es una selva de cemento y de fieras al val es como no ya no hay quien salga loco de contento donde quieras te espera lo peor cuando quieras te espera lo peor juanito alimaña con mucha maña llega al mostrador saca su cuchillo sin preocupación dice que lo estrella la registrador saca los billetes saca un pistolo hasta que sale como el viento en su disparada y aunque ya lo vieron nadie ha visto nada la gente le teme porque ten cuidado va a meterle mano hay que ser un bravo si lo meten preso sale al otro día porque el primo suyo está en la policía juanito alimaña tiene mansa y malicia dura y siempre se anima con el que está arriba y aunque a todo el mundo le ha llevado la chapa todos lo comentan nadie lo delata y aunque a medio mundo le llevo la plata todos lo comentan nadie lo delata estoy yo yo me lo encontré esa pistola Y todas dicen que enfrente se quedó una mensalladora Es tu mundo, eres puta de caña Y le meto mano, callagando y bebo alito a mi caña Con alma que lleve el diablo, le tira la limpa de la edad Y aunque la gente lo viera, me tolabo se mete pa' que a ti no te metan Es tu mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Yo soy el quiteré, el quiteré soy yo Porque te me estoy arriba, y te tomo un guaguaco Y ay Dios, es tu mundo, eres puta de caña Un mundo moderno, atacando y bebo alito a mi caña Como alma que lleve el diablo, se te mete donde quiera No te apagó con los calzoncillos, y te tumbó la cantera Es tu mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Atragando y bebo alito a mi caña Atragando y bebo alito a mi caña Oye míralo, 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 míralo que se mete Que se mete donde quiera No te apagó con los pantalones, y te llevo la cantera Es tu mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Mundo moderno, mundo moderno El mundo moderno, mundo que no me desempeñó Es tu mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Juanito lleva por nombre a mi caña No te apagó con los pantalones, y te llevo la cantera No te apagó con los pantalones, y te llevo la cantera No te apagó con los pantalones, y bebo alito a mi caña Pero que mira, que míralo bien Él viene por allá abajo No le perten la atención Ya te tuve hacia abajo Es tu mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Tú y yo En su mundo, eres puta de caña Y ustedes, de Puerto Rico, eres puta de caña El señor, don Erwin En su mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Aplauso, aplauso a mi caña Aplauso, aplauso a mi caña Es tu mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña En su mundo, eres puta de caña En su mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Juanito y bebo alito a mi caña En su mundo, eres puta de caña En su mundo, eres puta de caña En su mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Atragando y bebo alito a mi caña En su mundo, eres puta de caña En su mundo, eres puta de caña En su mundo, eres puta de caña Atragando y bebo alito a mi caña Atragando y bebo alito a mi caña Juanito Alimaña Y fue con Héctor Labón Vamos a unos mensajes comerciales Coño, ¿me oyen o no? ¿Sí? Ok Ahí, déjalo ahí Hermano, déjalo ahí Me trajeron, no me empuje Yo hoy quería ir a la playa Porque lo más lindo que tiene Es la playa que tiene Qué rica, qué linda Yo quería bañarme ahí en la playa No me pude bañar en la playa Vine sin bañarme Tengo una peste a Sobaco Piano, pero sube el piano Sube el piano Bueno, subió Héctor Tan intempestivamente Que tomaba a los músicos desprevenidos Y ahorita están aprovechando Para ordenar sus partituras Mientras Héctor departe con el público Es posible que esto llegue a sus hogares Adelante Héctor Y dicen que ustedes no cantan Que ustedes no cantan Y todos cantan conmigo Mi gente Lo más grande Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Los llamé No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Mi gente siempre Me preguntaron Que vinieron todos Para huirme en Guadalajara Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Vinieron todos ahí Para huirme en Guadalajara Pero como soy de ustedes Los invitaré a cantar Conmigo sí Van a cantar Los invitaré a cantar Conmigo sí Edwin Camina por el gorro Camina 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 de mis amores Junto a guapo te dedico Conmigo en amor de flores Y vivimos tan calientes Que cante mi gente Pero que cante mi gente Que cante mi gente Que canten, canten Todos los valientes Que cante mi gente Que cante Veracruz Tiene al frente Que cante mi gente Al al aire Al al aire Al al aire Mamá Que cante mi gente Y yo te canto de verdad Que cante mi gente Canta la rumba buena y caliente Que cante mi gente Chacha duele, chacha Chacha duele, chacha Chacha duele, chacha Cante mi gente Y que le pasa a esa muchacha Cante mi gente Hay baila pa' allá Pero pa' al frente Cante mi gente Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Y amaneceré Cantando Para usted y para usted No me bebe el favor Por favor Que yo quiero cantar bien Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Mi amaneceré Cantando Para usted y para usted Si usted no le gusta salsa Báile, gozala aquí Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Vamos, vamos, vamos ahora Vamos, vamos, vamos bien Salud Salud Para usted Y para usted Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Yo me amaneco Cantando Oye, ya escúchenlo bien Tengo la banda Que banda Pa' Caribe Y atuve Yo cantaré Yo cantaré Yo cantaré Cantando Y amaneceré Apriétala suavecito Que llegamos bien bandiditos Porque nos vamos a poner a gozar Todo el mundo ¡A gozar! Vaya Y ahora El momento de la verdad Y ahora cantemos Todos Se cante todo el mundo El coro que dice Alalala Y el que no cante Es porque le apesta los pies La mamá no lo quiere en la casa Y que se vaya para el colegio Porque el coro dice Llama Alalala El coro Todo el mundo Alalala Y se oiga más duro Que yo no oigo nada Aquí todo el mundo Canta de vela Alalala Y Dele mamá Y cántense el coro ahora Vaya 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 Vamos a dividir el coro Las mujeres Como siempre Las mujeres Quieren mandar a la casa Y las mujeres se creen que nos mandan a nosotros A los machos En los que mandamos en la casa Somos los machos Me perdonan los maricas que hay por ahí Porque yo no Ok Con el permiso de ellos Yo les digo a ustedes que yo me voy en contra Nosotros los hombres De todo el mundo Y todos los hombres Cantamos el coro Primero Y que las mujeres canten después Vamos Es más Vamos a darle un chance Las mujeres primero Para que digan Ladies first Las mujeres primero Ok Que canten todas las mujeres primero El coro Ellas solas Que no cante ningún hombre Ni un hombre canta aquí Las mujeres cantan Y las locas Que canten también Los hombres Las mujeres Y las locas Y canta Las mujeres que arranquen Canten con fuerza Las vamos a matar Ok Ahora vamos los hombres Nosotros Los que mandamos en la casa Los bravos de la película Cuando la mujer mía Se pone en mi casa Y ya se pone a hablar Y habla mucho Y ya No hables tanta mierda Y vete con el suegro Mira, mira Déjame quieto Tranquilízate Porque te doy a ti A tu papá Y a todo el mundo Porque nosotros somos los machos Los que mandamos en la casa Somos los machos ¿Cómo? Y la mujer mía Pelea conmigo Pero después se arrodilla Ella se arrodilla Se arrodilla Para sacarme de abajo No, ella se arrodilla Para sacarme de abajo De la cama Se arrodilla Para sacarme De debajo de la cama Pero Vamos los hombres Nada más Ahora el coro Para demostrarles El coro que dice Y mandamos ¿Viste? ¿Viste? Que canten las mujeres También mamá Todo el mundo Conjuntito Ay, qué bueno Qué rico Qué lindo que está Las mujeres Y los hombres Cantan de verdad Que canten Que canten Rimos los mamás Eh, eh, eh Eh, eh, eh ¡Ah! 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 Chiviriqui, chiviriquitón Chiviriqui, chiviriqui, chiviriquitón Chiviriqui, chiviriqui, chiviriquitón No hay nada contra la corriente de salmón Chiviriqui, chiviriqui, chiviriquitón Ay, chiviriqui, chiviriquitón Chiviriqui, chiviriqui, chiviriquitón Bom, 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 bom Chiviriqui, chiviriqui, chiviriquitón A mí me gusta la roma de Ramón Chiviriqui, chiviriqui, chiviriquitón Tú tienes cara de salzofón Canciones de mi abuelita Ay, 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 cabelfita Ay, 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 chiviriquito Chiviriqui, 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 chiviriqui Chiviriqui, chiviriqui, chiviriqui Dale pa' arriba, no tengas miedo Que todo el mundo aquí quiera bailar la murga A recordarnos aquellos tiempos pasados Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Eso es una cosa fácil y muy buena pa' bailar Vamos a bailar la murga, la murga de Panamá Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar Mami, tú tienes un caminador que me tiene trastornado Y cuando baila la murga, oye mamita que buena esta Mami, tú tienes un caminador que me tiene trastornado Pero que murga pa' aquí, murga pa' allá, esta es la murga de Panamá Yo traje lo mío pa' allá, esta es la murga de Panamá Esta es la murga que buena está, esta es la murga de Panamá Ay, panameña, qué buena está, esta es la murga de Panamá Ay, Panamá, Ay, Panamá, Ay, Panamá, Panamá, Panamá Esta es la murga de Panamá Y con ustedes, el mismo de otra vez, el profesor Joe, José Torres, el pianista que se coge los guineos y se fuma la cáscara. José Torres. 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 José. 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 Que tú, que tú creías que era la brava mami Y alzafa con la bote Vete, vete, vete Vete aquí no hay nada de mi lado Ya no la cuento mujer Vete, vete, vete En el álbum de la vida, en el fondo y de escondida Allá la encontré Este no sabía que yo era el macho Y el macho se me quedé Vete, vete Vete, camina y afáltate de mi vela De mi vela Vete, camina y afáltate 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 de mi vela Y en la página escondida Allí te encontré Vete, camina y afáltate de mi vela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!